Cocinando con Lupe Aquí está, va a prepararse Espagueti Aquí tenemos el espagueti Ahorita lo vamos a poner a hervir A vapor Hongos Queso mozzarella Queso mozzarella Pero este es así La salsa especial Para espagueti Dos latitas de tomate Pero que sea en pedacitos Que no venga de la que está bien molida Tiene que ser en pedacitos Aquí tienen todo lo que se necesita Y ahorita lo vamos a presentar Ahora vamos a presentar A preparar un espagueti Aquí tenemos la carne molida Es cocinando con Maria Ahora la va a preparar mi hija Aquí tenemos la carne Que se le pone mi hija Sazon ahorita Sazon de que? Cualquiera que quieran Cualquier sazon que les guste De puerco, de res Le pone un poco Y ese? Es como orégano Es orégano molido Un poquito también Es al gusto Sazon al gusto Orégano al gusto Poquita sal Aquí le vamos a agregar los hongos Recuerden Recuerden que cada quien Cada persona En cada lugar En cada estado Prepara uno La comida Diferente Pero Pues no es malo Probado en diferentes formas Así es que Esperemos si les guste esta receta La esta preparando mi hija Así la esta La vamos a dejar Que los hongos Agarren un poquito de color También le vamos a agregar Un poquito de cebolla Al gusto Si no les gusta la cebolla Esta bien No le pongan Se la voy a agregar aquí Aquí Y ahora se la vamos a revolver Y acá vamos a agregar El espaguenis Al agua Para que hierva Si Ahorita se va a ir Cuando esto se vaya cociendo Se va a ir bajando para abajo Ahí esta la cantidad De agua que le pusimos De agua que le pusimos Ya se tiene que quedar Como sopa aguada Para que después Pasearle el espagueti Y el espagueti le va a absorber Mas el agua Ahí le esta moviendo otra vez Un poquito Para que agarre mas sazon Vamos a acercar la cámara Vamos a acercar la cámara Vamos a acercar la cámara Ahora le va a vaciar el espagueti Ahora le va a vaciar el espagueti Así es La vacio toda miren Ahora la va a revolver El espagueti ya no debe de ser No la deben de prender A fuego alto Cuando lo esten cociendo Y no lo dejen cocer mucho Y ahora le va a revolver El queso Es el que esta deshebrado Es mozzarella Es cocinando con Maria Y ahora esta mi hija Preparando Los espaguetis Ahora va a esperar a que El queso se Se derrita poquito Así es Le esta poniendo el calice arriba Para que Mas pronto Ayude a derretirse el queso Aquí se va mirando Como ya esta Casi Para terminar De cocerse el espagueti Ya esta hirviendo Ya esta secando el caldito Y ahorita lo vamos a servir en un plato Esta lista el espagueti Aquí miren que rico quedo Aquí tenemos poquito queso Le vamos a poner aquí Si gustan Miren para que Se vea Mas bonito Así A ver modelo Pase por favor Porque ya saben No debe de faltar el modelo Verdad A ver modelo Aquí tiene el modelo Ya Hola Hola, hola Este pues ahora le estamos presentando Espagueti O espagueti Como dicen los que hablan ingles Como yo no hablo ingles es espagueti Lo preparo mi hija Se lo preparo su hija de Maria Que tambien es mi hija Antes de empezar a comer Les quiero platicar ¿Quieren monologo? Si No se oyó ¿Quieren monologo? Si No, dejen todos decir Si no les digo monologo ¿Quieren monologo? Si Si Ahora les voy a platicar Ya se oyó muy hombre Les voy a No se escuchar a las mujeres ¿Quieren monologo? Si Ahora todos ¿Quieren monologo? Si Bájatelo ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? Si Bueno Si No les ha pasado que cuando van a Me acorde del espagueti por la comida china No les ha pasado que cuando van a la comida china Bueno a mi en lo personal me paso ¿No? Que cuando van a la comida china Entran Pagan su Su entrada Porque es un buffet Van y les Y los sientan en una mesa Les piden Les dicen que van a comer Que van a tomar Y este Les sirven Su soda Ustedes Yo a mi me paso esto Yo voy Agarro mi plato Voy y me voy a servir Y me paso un día que Que estaban bastante Este Chinos Llegaron un autobús Y yo iba con mi plato Tu sabes ¿No? A servir mi plato de comida Este De repente Mire que entró una fila de De personas de china Y empezaron a saludarme Pero de un modo muy Muy natural Familiar Familiarizado Si Me decían Y hablaban Pero no se que me decían ¿Por que seras? Dije Pues estos que les paso Mirenle la cara bien Que les paso Y luego este Ya le miraron los ojos Por alguna razón Déjame hablar Luego me fui sorprendido a mi A la mesa donde estábamos Con mi plato de comida Ya Ya Lleno Y le pregunté a mi esposa Oye Por que Por que Me harán reverencia A los chinos Y se le empezó a reír Entonces Después le hablé a mi hija Y le dije Oye Por que todos los chinos Me hacen reverencia O sea Todos Todos se rieron O sea Me decían Pues no se que sea eso Ahí te los dejo de la tarea Entonces para la persona de China Para la persona de China Punto número uno Hey no oigo los tamborazos Tamborazos Punto número uno ¡Rudy! 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 ¡Todos griten! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡No! ¡No! ¡Alex! ¡Puntos! Es que lo dije mal Ok Ya no me interrumpas Te estoy corrigiendo No interrumpiéndote Uy no pues no ¿Cuándo van a acabar? ¡Punto número uno! Si vas a la comida china Y te saludan O piensan que eres de China O simplemente No te quieren ver a la cara No ¡Punto número dos! ¡Rudy! 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 Si llamas a tu familia Contándoles lo que te pasó En la comida china Hay algo En eso Así que Investiga Y punto número tres ¡Rudy! 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 Ya siempre yo les voy a querer A ver Ya no lo dijo rápido No A ver ¿Ya el punto número tres? Sí pero Déjame hablar Este Todo eso nos regaño Porque tarda mucho El punto número tres Y luego ahí se pasan los quince minutos de ¿Cómo? Si te sirves Comida de más O es que tienes mucha hambre O vas a engordar mucho Ahora sí Ahora vamos a decirles Como se come el espagueti En español Para los que no hablen español Espagueti Lo primero que tienen que hacer Es Saborearselo Mmm A ver Vamos a ver si saben A veces que no Porque tienen que enredar No Lo tienen que enredar Darle vuelta Es que no me trajeron los palillos Estamos hablando de comida italiana ¿Es italiana? Es que comieron como comida italiana Ya estoy con los chinos Ya que Ya los traigo aquí en la mente Ok Ok ya Ya está enredada Segundo Oh No se lo coman caliente Porque si se lo introducen en la boca Se queman Así que enfríenlo primero Un saludo para Ismael Rocha Que nos dio este tip Y tercero Saborearselo Mirarlo Introducirse en la boca Y Oh no cierren los ojos Ábranlo Mira No Si No Si Estas también están oyendo Un saludo a Estrella Esparcos No se pronuncia Espejos, algo así Y Y Es comida italiana Es comida italiana, no china China Este Pues Provecho Y cocinando con Lupe Y María Y María Y el modelo Y la niña chiquita Y Bárbara Y Pedro Y Picos Adiós Vamos a dejarlo, si no lo mandamos a la China Los miramos Al modelo Adiós, que se vaya a la China Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.